¡Cambio a tres! ¡Dos en crudo! ¡Cabio arriba! ¡Cabio arriba! ¡Buelete! Bien, podemos carga Añadimos presión Esta pantalla puede ganar mucha presión ¡ys! 1, 2, 1 Muy bien, es el ritmo, comienza a la vez Derecha, pisa, pisa ¡Presenta el ritmo que quedamos! ¡Y esto! ¡Aguanta! 3, 2, 1 ¡Muélvete muy bien! 1, 2, 1 ¡Viviente, primero! 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 2, bloquea Venga, nos demos 3, 2, 1 Arriba, suba Seguimos trabajando los pies Dos arriba, dos atrás Adelante el cambio ¡Muélvete! ¡Sigue con la cara! ¡Ale, un poquito! ¡Ale, un poquito! ¡Vamos! ¡Fuera! 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2